Un mes después de las elecciones generales, este martes se reunió por primera vez el nuevo Bundestag, con más escaños de la historia, 736, entre los nuevos representantes, más mujeres, más jóvenes y más personas de origen migrante que nunca. Sin embargo, las cifras quedan lejos de la paridad. Históricamente, el discurso de apertura lo pronunciaba el representante más longevo de la Cámara. Sin embargo, el Parlamento votó un cambio en el reglamento para evitar que recayera en el octogenario de la ultraderechista alternativa por Alemania, Alexander Gauland. Por lo que desde 2017 el encargado de abrir la sesión es la persona con más recorrido como diputado. En este caso, el expresidente de la Cámara Baja, el conservador de la CDU, Wolfgang Schauvel, quien también ha escenificado el relevo de su cargo hacia la socialdemócrata Varebel Vaz. Defiendo que en esta nueva legislatura desarrollemos una nueva cercanía con la ciudadanía. No solo porque este Parlamento está compuesto de un grupo significativamente diverso, debemos llegar a mucha gente en este país, sobre todo a los que durante por mucho tiempo no se han sentido interpelados por la política. La ceremonia se ha desarrollado bajo la mirada de Angela Merkel desde la tribuna de honor. Por primera vez en 31 años, la mandataria conservadora no ha revalidado su escaño. Desde este martes, la histórica canciller deja de ser oficialmente jefa del Ejecutivo alemán. Sin embargo, permanecerá en el cargo, en funciones, hasta la investidura de su sucesor. Si socialdemócratas, ecologistas y liberales acaban logrando un acuerdo de gobierno, el socialista Olaf Scholz podría ser investido en diciembre. Entonces concluirá definitivamente la era Merkel.